1, 2, 3, 1, 2, 3 Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido Los dólares a mí me protegen, me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo porque somos muy buenos amigos El diabludo siempre anda al millón, los mallitos con R's y chivos Mi super diamantada en el cinto, los que me ha traicionado su vida han perdido Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme, desde arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca, no sé dónde me andaran buscando Cuando me los topo se me asustan, mi combo y traer más poderosas Misiles, bazookas y plebadas suicida Vale más que no me anden buscando, porque no se las van a acabar Encabronado soy muy maloso, cabezas empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente, arriba la sierra y también Culiacán Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme, desde arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Ismael